Usted afirma que está demostrado que el marxismo no da, o el sistema marxista, no da bienestar a la gente, yo creo todo lo contrario. Si lo comparamos con Estados Unidos, el nivel de vida de cualquier pueblo es más bajo. Pero cuando ustedes hablan del modo de vida americano y del mundo libre, deben considerar en ese mundo libre, por ejemplo, los 200 millones de hombres que en América Latina mueren de hambre. Mueren de enfermedades, no llegan ni siquiera a ver la edad adulta, porque mueren famélicos de niños. Toda esa gente contribuye a la grandeza económica de Estados Unidos, que los explota en alguna forma. Así sucede en el África y sucedió en el Asia también. El marxismo rompe todo eso. En Cuba, evidentemente hoy, hay una situación más estrecha para mucha gente que antes. Pero hay una situación mucho mejor para mucha más gente que antes. Y eso lo puede ver usted si viaja por el interior, si conoce a los campesinos nuestros, cómo vivían, a nuestros trabajadores del azúcar, cómo vivían. Y entonces tal vez pueda encontrar la raíz de la pregunta. En este momento en que nosotros somos sitiados por el imperialismo norteamericano, no podemos darle a nuestro pueblo todo lo que quisiéramos. Pero le hemos dado todo lo que hemos podido y todo lo que hemos sido capaces de hacer hasta ahora. En igualdad de condiciones, desde ministro hasta cualquier otro cargo del gobierno. Y eso es la principal razón por la cual los pueblos siguen luchando por liberarse. Si toda Latinoamérica fuera liberada de la dominación imperialista, el imperialismo mismo se vería en muy serios problemas. La base de sustentación del imperialismo, que es la dominación de los países latinoamericanos, a través del intercambio desigual, el intercambio de productos manufacturados por materias primas, la toma de todos los factores decisivos en cada gobierno a través de las oligarquías vendidas al imperialismo. Si todo eso cambiara, el imperialismo habría perdido su fuerza. Estaría entonces afrontando la crisis general del capitalismo. Es decir, precisamente la crisis entre la propia clase obrera del interior del país, explotada hoy pero cuya explotación no se ve porque se traslada a América, al África y al Asia. Y entonces el conflicto estaría directamente en el interior de los Estados Unidos.